Un rombo está inscrito en un rectángulo que a su vez está inscrito en un círculo, como se muestra, el punto P es el centro de las tres formas, la longitud del segmento PQ es igual a la longitud del segmento QR que es igual a cinco unidades. ¿Cuál es el perímetro del rombo? Sabemos que el rombo es un cuadrilátero donde los cuatro lados tienen la misma longitud. Etiquetemos los cuatro lados del rombo con el mismo número de marcas. Esto indica que estos cuatro lados tienen la misma longitud a continuación se nos dio la longitud del segmento PQ este segmento tiene una longitud de cinco unidades la longitud del segmento QR también tiene una longitud de cinco unidades que está aquí. Esto nos dice que el radio del círculo es igual a cinco más cinco o diez unidades, tomemos nota de esto el radio. Es igual a diez unidades. Desde aquí porque el rombo está inscrito en el rectángulo, las diagonales del rombo cortan el rectángulo más grande en cuatro rectángulos congruentes más pequeños. Vamos a centrarlos en uno de esos rectángulos más pequeños. Vamos a centrarlos en este rectángulo aquí. Observe cómo la diagonal que se esboza es uno de los lados del rombo, pero lo más importante es que observe cómo la otra diagonal está diagonal aquí. Es en realidad el radio del círculo que sabemos que tiene una longitud de diez unidades. Sabemos que las diagonales de un rectángulo tienen la misma longitud y, por lo tanto, la otra diagonal, que es uno de los lados del rombo, también tiene una longitud de diez unidades. Y esta es toda la información que necesitamos para determinar el perímetro del rombo que conocemos a cada lado. Del rombo tiene una longitud de diez unidades. Y, por lo tanto, el perímetro del rombo es igual a cuatro veces diez o cuarenta unidades. Ahora encontré otras formas de encontrar este perímetro usando la fórmula de longitud del núcleo, así como el teorema de Pitágoras o incluso el triángulo de referencia 30-60-90, pero creo que el método que acabo de cubrir es probablemente el más rápido, espero que esto te haya resultado útil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!